El gerente general de la empresa importadora Genemet, Walter Gómez de la Fuente, aseguró que ninguna de las empresas que proveyeron el detergente Alca DDS a la Municipalidad de Asunción contó con un poder especial que debe otorgarle la empresa importadora, de modo a garantizar la calidad del producto. Cuando una empresa compra de nosotros y quiere ir a comercializar en otra institución, principalmente pública, llamar al Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, Justicia, Municipalidad de Asunción, tenés que tener un poder nuestro, tenés que tener una carta, como se dice, de nosotros, donde autorizamos a tal negocio X a proveer a la institución pública. De FR no hizo eso. De FR ni nadie. Solo una de las empresas proveedoras de la Municipalidad adquirió el detergente de la importadora Genemet. La única es la de FR, esa que es la que estuvo comprando en distintas fechas el producto. Siempre por separado, nos compró todo de una sola vez. No sabemos si fueron provisionando o algo por lo estilo para vender esa cantidad que vendieron. Bueno, desconocemos en su totalidad a esta empresa, a Bastián Comercial, que es el que facturó realmente a la Municipalidad, ¿verdad? Creo que lo que pasó ahí fue que esta empresa, DFR, factura a este Bastián Comercial y esta empresa, a su vez, a la Municipalidad. El gerente general de la importadora reconoció que el precio pagado por la Municipalidad de Asunción de casi 400.000 guaraníes por cada litro de detergente Alca DDS es muy elevado en comparación al precio de mercado. Nosotros manejamos un precio de licitación, por ejemplo, que es un precio ya máximo de 250.000 guaraníes. Pero para mercado privado, por supuesto, es menos el precio, porque es otra de las reglas de comercio y de cobranza, ¿verdad? ¿Precio estimativo? Precio estimativo está entre los 180.000, 150.000. Genemet es una empresa importadora legalmente constituida desde hace 17 años y que habitualmente participa de procesos licitatorios para proveer a instituciones del Estado. Sin embargo, nunca llegaron a proveer a la comuna local. ¡Gracias!